... Estamos muy contentos nuevamente de recibir acá en las instalaciones de Fundación Atilda a todas las bandas organizadoras del Sunchales Rock. Vamos a hacer en este caso dos jornadas, viernes 17 y viernes 24 de noviembre. La gente que tenga la dicha de subirse como artista a ese escenario va a estar disfrutando de esa excelente calidad de sonido, de todo el equipamiento que tiene Patio de los Robles para espectáculos al aire libre. En este caso la propuesta gastronómica va a ser adaptada a lo que es un festival de rock, es decir, va a haber todas comidas rápidas, minutas, empanadas, choris, pizza. La idea es que la gente lo pueda disfrutar, que va a tener espacios para sentarse también, pero no va a ser la propuesta convencional de los Robles con show y todos sentados en mesa alrededor, sino que va a ser como un festival de rock. Este viernes abre Troika S.A. donde toca Martín Sturm, el bajista es un chalense y el resto de la banda es Rafaelino, después sigue Mázar, después sigue Tropa, después Rey Cuervo y cierra Andrés Bernini banda. La banda que abre el 17 y la banda que cierra el 24, la mayoría de los músicos son de Rafaela, porque Andrés Bernini es de Sunchales, pero el resto de los músicos son de Rafaela. Los dos músicos tocaron el primer Sunchales Rock también, Andrés con Seres Nocturno y el Bomba con Fanfarrias. Son gente que hace muchísimo tiempo que está en el ambiente, organizaron también ellos la mayoría de los Sunchales Rock, entonces nos pareció correcto invitarlos para esta edición. Estadísticamente Sunchales tiene muchas bandas de rock para la cantidad de habitantes que tiene y no hay bandas nuevas. Mázar creo que es la banda más nueva. Empezamos en plena pandemia, tocamos en el 2021, creo que fue nuestro debut, así que sí, estamos cumpliendo el tercer año como banda. Fanfarrias creo que es la banda más vieja de todas, y sí, todas, cerca de los 10 años, la mayoría de las bandas. No hay ninguna banda de covers, todas las bandas que tocan tienen temas propios, todas. También es muy importante lo que resalta Mauro, si bien independientemente de que alguna banda pueda realizar un cover, la gran mayoría de las bandas tienen una propuesta de temas propios, temas de autor, que eso también le da un plus al festival, porque venís a conocer la cultura que emana desde la realidad del territorio de Sunchales. Así que, como artistas muy agradecidos de la posibilidad. Para las bandas de Sunchales sería imposible organizar un festival con la tecnología que hay en sonido y con la parte de Ilicia, no lo podríamos organizar directamente. En ese sentido, siempre vamos a estar muy agradecidos a Fátima y a Fundación Atilra. El costo de la entrada es, por noche, 2.500 pesos, y las dos noches, 4.000 pesos el combo de las dos noches. Y en puerta sale 3.000 pesos por noche. Las entradas están disponibles en Urban Roots y en la sede gremial. Hay descuento para afiliados y empleados. A las 20.30 es la apertura de puertas y a las 21.30, las dos noches, toca la primer banda. Es importante destacar que el horario se va a cumplir para poder terminar a horario. El sábado hay mucha gente que trabaja, así que, bueno, nada, puntual. ¡Gracias!